Bueno, para empezar debemos cronicar que el día viernes, el sábado por la madrugada se procedió a la detención de dos sujetos aquí en zona céntrica los cuales a través de un llamado al 101 de un vecino del lugar manifestó que se encontraban en actitudes sospechas ahí por calle 25 de Mayo cercanías de la iglesia, ¿verdad? Por lo que el móvil rápidamente procede al control de los mismos contactando de que los dos tenían pedido de paradero de la ciudad de Córdoba y en este caso estos dos sujetos no eran la primera vez que entraban a la comisaría local así que bueno, se procedió al control mismo y traslado a la dependencia donde la fiscalía ya esta vez ordenó la detención de los dos sujetos encontrándose actualmente alojados ahí en la alcaidea de la departamental para su posterior traslado al complejo carcelero de Bauer Bueno, por otro lado el día domingo, lunes por la madrugada contratamos también un hecho de carácter delictual en la calle Tomás Montenegro se trataría de una tienda de venta de ropa autores ignorados ingresan por la puerta del costado de la vivienda y sustraen un televisor LED, una notebook y bueno, algunas prendas de la misma tienda esto se encuentra en plena tarea de investigación con el personal de investigación de aquí de Rosario Bien comisario, también tuvimos algo de deporte el fin de semana también estuvo tranquilo Sí, sí, los eventos deportivos que se realizaron tanto en el poli de aquí de Villa de Rosario como en la Liga Futura se desarrollaron con total normalidad Bien, también, bueno, dos hechos que tienen que ver con la parte rural porque bueno, hubo también un robo de una casilla cerca de Santa Rosa puede ser y también un tractor que fue encontrado el fin de semana Sí, efectivamente, bueno, el hecho de la casilla fue en la zona rural aquí de Villa de Rosario y ya al límite con la departamental Río Primero dos propietarios que se encontraban de trilla en la campaña de trilla fueron sorprendidos en hora de la noche por dos sujetos supuestamente exhibiendo armas de fuego donde sustraen una camioneta Hilux con algunos elementos de trabajo A posterior, una vez llegado el personal policial en plena tarde de investigación haciendo recorrido por caminos rurales encontramos un tractor que había sido sustraído el día sábado a la noche en la localidad de Villa de Santa Rosa también en la zona rural así que, bueno, ese vehículo quedó secuestrado a disposición de la fiscalía y ya pronto a entregar a sus dueños ¿Se puede saber si puede haber alguna otra cosa sustraída que haya sido parte también del mismo propietario? No, no, en este caso solamente el tractor que, bueno, tenemos que tratar a ver de establecer cómo llega el tractor aquí a la zona y si está relacionado con el hecho del robo de la casilla quizás estén relacionados los hechos Bien, comisario, ¿en cuanto a lo que ocurre con los accidentes el fin de semana? Hemos tenido dos o tres accidentes también aquí en zona céntrica motos versus autos como ya lamentablemente venimos cronicando usualmente pero bueno, gracias a Dios han sido todos los accidentes con características leves no debemos lamentar mayores consecuencias También, bueno, en cuanto a la movida del fin de semana los boliches y los lugares nocturnos sabemos que se ha implementado una nueva modalidad también Así es, bueno, hay trabajo en conjunto con la municipalidad local hemos implementado un nuevo sistema de trabajo más que todo a la noche para el control de algunos locales nocturnos ya sea viernes y sábado, ¿verdad? donde un oficial jefe aquí de la zona se encarga del servicio junto con algún funcionario municipal estos controles se vienen haciendo ya dos fines de semana seguidos y se van a seguir efectuando se van a mantener en el tiempo porque bueno, nos han dado muy buen resultado y de paso tenemos un control más en la noche que tanto nos hace falta Bien, que se viene hablando de lo que tiene que ver con los menores en los boliches y en los sitios nocturnos Exactamente, tratar de que se cumplan todas las ordenanzas ya sea municipales como del código de convivencia provincial Comisario, ¿algún hecho de violencia de género este fin de semana? Sí, hemos tenido una denuncia del fin de semana una mujer mayor de edad denunció a su padre es un trastro, digamos, a la persona esta que está junto a su madre a raíz de esta denuncia el juzgado de control ordena un allanamiento en la morada de este ciudadano donde se secuestran dos escopetas calibre 16 quedando incautadas estas armas por la ley de violencia familiar este ciudadano fue imputado por amenazas calificadas y bueno, por ahora continúa en estado de libertad con una restricción vigente hacia la denunciante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!